Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, en el que es ya un nuevo mes y por lo tanto una nueva semana, miércoles 2 de agosto de 2023. Y arrancamos el informativo de hoy con festejos. Como saben, llegan las fiestas de Barranquillo, Andrés y Soria a finales de este mes. Por lo tanto, ya está abierto el plazo para solicitar el espacio de dominio público a aquellas personas que lo necesiten. Del 31 de julio al 4 de agosto de 2023 estará abierto el plazo de presentación de solicitudes de autorización de ocupación del dominio público para la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreos en terrenos de uso público local mediante la utilización privativa del mismo. En las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción y San Andrés 2023 a celebrar en los barrios de Barranquillo, Andrés y Soria entre los días 18 y 27 de agosto de 2023. La convocatoria correspondiente en la que se incluyen las bases que regulan las condiciones para la concesión de dicha autorización se encontrará publicada en el tablón de dicto del ilustre Ayuntamiento de Mogán desde este momento y hasta el día 4 de agosto de 2023, por ser este el último día para presentar solicitudes. Para acceder a más información y formalizar los trámites necesarios, se deberá visitar la página web www.mogan.es y acceder al apartado de sede electrónica. El 31 de julio al 4 de agosto está abierto el plazo para todas aquellas personas físicas o empresas que quieran anotar un puesto caseta de feria o chiringuito en la zona de Barranquillo Andrés, donde se celebran las fiestas y puede anotar. Hemos publicado unas bases en el tablón de anuncio municipal que está en la web y en esas bases pueden comprobar todos los requisitos que solicitamos, más o menos los más importantes, pues como te comentaba, lo de estar dado de alta y luego, bueno, también en esas bases primamos la antigüedad y la profesionalidad de los que quieran anotar. Nosotros pedimos al menos que estén dado de alta en la seguridad social o en Hacienda, en el 036, modelo 036, donde dice en qué epígrafe está dado de alta para poder optar a poder trabajar. Y como les contábamos, el pasado domingo, día 30, tenía lugar la procesión marítima de Nuestra Señora del Carmen, esta vez desde Mogán hasta Arguineguín. En una travesía marítima repleta de marineros y embarcaciones de recreo, fue el barco Gomimar de Cristóbal Godoy, el afortunado de transportar en esta ocasión a la imagen de la Virgen, capitaneando el recorrido por nuestro litoral hasta llegar a Arguineguín, donde se procedería al reencuentro con su homóloga. Lo hacía además acompañado por varios ediles del equipo de gobierno que hoy quieren volver a trasladar su agradecimiento a todos los marineros que con su esfuerzo, pasión y devoción, consiguieron poner un exitoso broche final a las fiestas moganeras en uno de los actos más especiales y emotivos de nuestro municipio, especialmente a la tripulación Gomimar, por el trato recibido y su profesionalidad. Y la belleza moganera ha encandilado en los certámenes RNB que se celebraba en el pasado fin de semana y en el que el vecino, Aridane Macías, resultaba ser elegido Mr. RNB Las Palmas 2023. El joven vecino moganero Aridane Macías Vega participaba el pasado fin de semana en el certamen de belleza RNB Canarias, representando al municipio de Mogán, algo que nos explicaba personalmente hace unas semanas en el programa de esta casa La Entrevista, que visitaba con su compañera de la categoría femenina Mónica Meneses. Entonces, Macías nos contaba cómo llegó a convertirse en Mr. Mogán y confesaba encontrarse muy ilusionado a la par que algo nervioso mientras iniciaba los preparativos para la gala en la que optaría a convertirse oficialmente en Mr. RNB Las Palmas y poder representar así a la provincia en el concurso final RNB España. El pasado fin de semana, tras tres intensos días repletos de convivencias, eventos y ensayos, Aridane, junto a otros jóvenes participantes que representaban a distintos municipios de la isla de Gran Canaria, competían el pasado domingo por el codiciado título de Mr. RNB Las Palmas, que finalmente recaería sobre nuestro moganero. Además, durante la gala celebrada en el hotel Axel Beach de Playa del Inglés consiguió alzarse con la banda que lo acreditaba como Mr. Elegancia. Ahora, el joven se centra en prepararse durante los próximos meses para representar a la provincia de Las Palmas en el certamen de carácter nacional donde repetir éxito se posicionaría así como el joven más guapo de España. Cabe recordar que la entrevista a Aridane Macías y Mónica Meneses se encuentra ya disponible en nuestras redes sociales para que puedan disfrutarla cuando lo deseen, desde donde deseen. Desde Radio Televisión Mogán aprovechamos para desearle a Aridane toda la suerte necesaria para conseguir su nuevo reto. Iba confiado, seguro, pero cuando estás en el momento del escenario es verdad que los nervios pueden jugarte un poco, pero ese momento de escuchar tu nombre es indescriptible. Solamente aborda los sentimientos, más teniendo en cuenta que estaba toda tu familia, la gente que te estaba apoyando. Es un cúmulo de emociones. Lo imaginaba, o sea, recreaba ese momento, pero no pensaba que fuera a suceder. Al final no sabes qué puede pasar en este tipo de cosas, entonces lo mejor que puedes hacer es prepararte, ir con la mente fría y disfrutar del momento. En ese momento de recibir la banda pude acordarme de una de mis amigas que hoy en día no está, que es Suleyma, ya que ha sido súper importante para mí y en ese momento de decir mi nombre pues me vino a la mente y nada, espero que esté orgullosa de mí. Ahora bastante ilusionado porque tenemos un proyecto durante los próximos meses para poder representar a Las Palmas en el Nacional, entonces nos toca prepararnos. Y llega el momento de conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Canarias cierra el mes de julio con 1.536 personas menos en las listas del paro. Este descenso supone una caída del 0,88%, mientras que en los últimos 12 meses el paro ha bajado en Canarias en 18.954 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo, hechos públicos este miércoles. Por provincias, en Las Palmas el paro bajó en 1.124 personas con un total de 89.829 desempleados, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el desempleo disminuyó en 412 con 82.654 personas en situación de desempleo. En términos interanuales el paro ha bajado en Las Palmas en 9.901 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife ha sido en 9.053. Del número total de parados en Canarias, 172.483, 72.401 son hombres y 100.082 mujeres y 8.201 son menores de 25 años. Por sectores, el paro bajó en todos, especialmente en el de servicios, con un descenso del desempleo de 735 personas. En el mes de julio se firmaron en el archipiélago 59.445 nuevos contratos, 2.512 más que en el mes anterior y 8.112 menos que hace un año. Del total, 26.739 fueron indefinidos y 32.706 temporales. La nueva subida del Euribor en el mes de julio ahoga un poco más a las familias canarias. El indicador hipotecario cierra el mes con el 4,15%, el dato más alto desde el año 2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una situación que aprieta aún más la situación económica de las familias canarias con hipoteca, que ven cómo la cuota mensual volverá a registrar un incremento que en esta ocasión se situará de media en los 229 euros. Este constante crecimiento ha provocado, además, que cada vez sean más los que deciden firmar una hipoteca a tipo fijo y no variable. En la actualidad, este tipo de hipotecas a tipo variable representan dos de cada cinco de las nuevas constituciones. Sin embargo, quienes deciden dar el paso de sellar un crédito hipotecario para adquirir una vivienda comienzan a optar de manera mayoritaria por aquellas que cuentan con ese tipo fijo, garantizándose así que la cuota mensual a pagar siempre será la misma, algo que les beneficia en situaciones como la actual. La autoridad monetaria de la zona del euro, el Banco Central, aún no ha dado muestras claras de que el final de las subidas de los tipos de interés esté cerca y no se descarta un nuevo aumento en la reunión del mes de septiembre. Lo cierto es que el encarecimiento de los préstamos ha reducido la demanda de financiación nueva para comprar viviendas, lo que se refleja en la concesión de hipotecas y lo recogen los resultados de los grandes bancos hasta junio. El Gobierno de Canarias abre un expediente a la compañía Endesa por el cero energético producido en la isla de La Gómera. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, Mariano Hernández Zapata, aseguró en rueda de prensa que el Ejecutivo Autonómico ha abierto un expediente de información reservada a Unelco Endesa con el objetivo de esclarecer los hechos que provocaron el incendio en una sala de control de la planta del Palmar en La Gómera y que dejó sin electricidad a 15.000 usuarios. Para evitar que en Canarias se sigan produciendo sucesos de este tipo, hay que fijarse en el estado de las centrales e infraestructuras de energía de las islas actualizando el material obsoleto que en algunos casos llega hasta los 50 años de uso. Por ello, según el consejero, hay que tener claro que van a seguir insistiendo primero en las causas que produjeron este cero energético en La Gómera y luego instando al Gobierno de España para que modifique la norma y que permita a Canarias decidir sobre las actuaciones de mantenimiento de estos centros que ahora mismo depende del Ministerio de Transición Ecológica. En este sentido, los equipos de la central del Palmar tenían una antigüedad de 25 años, cuestión por la que se le ha preguntado a la empresa suministradora que se ha remitido a la ley de 17 barra 2013 del 29 de octubre, por la que establece que el Ministerio de Transición Ecológica debe sacar a concurso público esa renovación de la maquinaria. Puedo anticiparles que estamos en una situación donde aún hay 883 usuarios a los que no llega la electricidad. Estamos hablando que se ha conseguido alcanzar el 94% de usuarios con electricidad en la isla de La Gómera en este momento. Por supuesto que resaltar que es una situación inaceptable y que hemos tomado también las medidas pertinentes que tienen que ver con el inicio de un expediente informativo por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Durante la próxima semana estarán los inspectores en la isla de La Palma para completar ese expediente informativo del que deparará probablemente un expediente sancionador que tendrá que ser llevado a Consejo de Gobierno. La sanidad se convierte en el principal problema de los canarios según un barómetro realizado por la UNED en Gran Canaria. La situación de este sistema sanitario se ha convertido en ese principal problema de los canarios. Se trata de la primera ocasión en que la calidad de la atención sanitaria lidera la lista de preocupaciones de los ciudadanos isleños con un 31%, cuatro puntos más que en el anterior sondeo de noviembre de 2022, seguido del 24,8% con motivo de la crisis económica y el 23,3% por la situación de paro en el archipiélago. Esta tendencia de aumento, valorada bajo un total de 3.195 entrevistas telefónicas en el ámbito de la comunidad autónoma, es especialmente relevante en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, aunque ocupa el primer puesto entre los problemas que requieren solución más urgente en todas las islas, excepto en La Gomera. En cuanto a la situación económica, el sondeo demoscópico refleja que la mayoría de los canarios no percibe mejoría, ya que el 28,7% de los encuestados considera que la economía en las islas es mala o muy mala, frente al 23,2% que la califica de buena o muy buena, además de que el 46,7% la valora como regular. Este último trabajo de campo realizado por la UNED de Gran Canaria desde el año 2021 y que en esta ocasión realizó las entrevistas entre el 7 de junio y 7 de julio de este año arroja igualmente aspectos sociológicos como la ideología y la identidad de los canarios. En este campo se señala que, aunque continúa siendo mayoritario el bloque de ciudadanos que se declara canario y español de manera igualitaria en un 56%, los resultados se acentúan con un incremento de casi siete puntos sobre quienes responden sentirse más canarios que españoles. Caen las pernoctaciones en los apartamentos de las islas un 0,5% respecto al año 2022. Se trata de una caída de 2,5 puntos inferior al 3% registrado en los alojamientos turísticos extrahoteleros a nivel nacional. El turismo rural ha tenido una notable mejoría del alojamiento con la subida de un 0,9% y los albergues se posicionan como los que más han descendido con un 5,3%. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de los no residentes representan el 67% del total y descienden 5,2 puntos en junio respecto al mismo mes de 2022. Los de no residentes se reducen un 13,9%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en el mes de julio fueron Arona, Tías y San Bartolomé de Tirajana. Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por su parte presentaron un aumento anual del 0,9%. Las de residentes descienden un 2,7% mientras que las de no residentes crecen un 8,4%. En los alojamientos de turismo rural se ocupa el 19,8% de las plazas, un 2,2% menos que en junio de 2022. Muchísimas gracias Adrián por toda esa información y nosotros nos vamos con toda la actualidad deportiva local que comienza con la apertura de inscripciones para la nueva prueba deportiva Traiña Bike 2023. Tras la Traiña Trail Seiza 2023 llega su prueba hermana, tal y como lo calificaba el pasado 28 de junio en rueda de prensa el director de la carrera Francisco Moreno. Se trata de la Traiña Bike Seiza, una nueva prueba deportiva que se celebrará este año por primera vez el próximo 30 de septiembre. Esta nueva competición se realizará en bicicleta y se acontecerá mayoritariamente en nuestro municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, aunque su meta será en Mogán, concretamente en Arguineguín, en la zona de la playa del Perchel. Dispone de las modalidades de XCO 25 kilómetros, XCO 40 kilómetros, E-Bike 40 kilómetros y Crabble 7 Pro 40 kilómetros. Organizada por el Club Vereda Satauro, ayer martes 1 de agosto habría sus inscripciones para todas aquellas personas que deseen participar en las distintas modalidades y que podrán adquirir toda la información y realizar la inscripción a través de la página web ciclismocanario.es. hasta el próximo 27 de septiembre. El límite de participantes será de 200 personas. Hemos querido realizar una prueba hermana de la traiña TRI y vamos a hacer la traiña Bike Seiza. Es una prueba que va a ser prácticamente igual que su hermana mayor y se va a desarrollar en la parte del municipio de San Bartolomé de Tirajana, aunque la meta va a ser aquí, en donde estamos ahora. Van a costar de dos distancias, una larga de unos 40 kilómetros de distancia, un desnivel aproximado de unos 900 metros y una corta de unos 25 kilómetros, de unos 400 y pico de desnivel. Pretendemos que sea una prueba participativa, donde la gente no tenga miedo a dar un paseo en bici por la noche, en bicicleta. Hay cabida para todo, para el que quiera competir, para el que quiera disfrutar de un paseo nocturno. En resumidas cuentas, es la prueba hermana, es la esencia de la traiña TRI en la traiña Bike. Y eso es lo que pretendemos. También decir que lo hemos hecho para que nos coincida con la luna llena, o sea que va a ser un espectáculo, una noche mágica, espectacular. Y esperamos que la gente se apunte. Llega la tercera edición del Cordial Women's Football, que se celebrará en Arguineguín, y que este año está organizado por el Club Deportivo Arguineguín. La emoción del fútbol femenino llega con fuerza a la localidad de Arguineguín con la tercera edición del Cordial Women's Football Internacional. El prestigioso evento, organizado este año por el Club Deportivo Femarguín y patrocinado por la cadena hotelera Bicordial Hotel & Resort, promete ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes del fútbol con la participación de destacados equipos. Este emocionante torneo, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de agosto en el Estadio Municipal de Arguineguín, representa el primer test de pretemporada para esta escuadra. Cordial Women's Football Internacional contará con un emocionante formato de competición en el que los equipos participantes se enfrentarán en apasionantes partidos a lo largo de tres días intensos. Además del reconocimiento y la gloria en el campo de juego, este torneo ofrece una oportunidad única para que jugadoras jóvenes y talentosas de la región puedan aprender de las mejores y enfrentarse a rivales de élite. Una experiencia que seguramente las inspirará y motivará a alcanzar nuevas metas en sus carreras futbolísticas. Este evento no solo enriquecerá a la comunidad local de Arguineguín, sino que también proyectará una imagen positiva de la isla a nivel nacional e internacional al atraer la atención de medios deportivos y aficionados de todo el mundo gracias a su emisión por YouTube. Bueno, en esta edición contamos de nuevo con el Celtic de Guiago, equipo escocés femenino que está haciendo una semana de pretemporada aquí, ahora comienza su liga, pero este año pues hemos sumado al Granadilla de primera edición, un equipo de primera edición española, el equipo ahora mismo que representa a toda Canarias, y bueno, la idea es hacer un triangular que empieza mañana jueves, nosotros jugamos el Arfremarguín contra el Glasgow, el viernes a las 7 de la tarde, el viernes a las 7 de la tarde también jugamos nosotros contra el Celtic, perdón, contra el Granadilla, y el sábado a las 4 de la tarde, por problemas de vuelo y eso, tienen que jugar las 4 de la tarde, juega el Granadilla-Celtic, el equipo que más puntos consiga, o más goles si los puntos son iguales, pues sería el campeón del triangular y sería el campeón de esta edición del torneo internacional del cordial. Bien, lo malo es que con pocos días de entrenamiento, pues empezamos la semana pasada, se ha intentado no darle mucha carga para que estén sueltas y estén un poquito, pero bueno, es una experiencia se puede decir, jugamos a dos equipos de primera, uno escocés y otro español, como te digo, y para ella es un día, un entrenamiento se puede decir, aunque vamos a intentar, como en los años anteriores, pues dar la sorpresa y ser uno de los equipos que luchan por ser campeón. Este torneo siempre se celebró en el Guineguín, el año pasado no se hizo, y la idea es que se juegue siempre en el Guineguín. Quiero invitar a todos los aficionados de Guineguín y de toda Canarias a que pueda venir al partido, a los partidos, al torneo, pero sobre todo a la gente de Guineguín que sepa que el femenino vuelva al campo de Guineguín y nos gustaría que ya desde el principio las jugadoras vieran que hay un buen ambiente y que la afición aquí va a tirar con nosotros. Pues parece que las altas temperaturas se resisten a abandonar el municipio de Mugán. Conozcamos la predicción para mañana. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria será de predominio de los cielos nubosos en el norte de las Islas de Mayor Relieve, con apertura de algunos claros durante la tarde y sin descartar alguna lluvia débil y ocasional de madrugada y al final del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos especialmente en el norte y oeste, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Ligera presencia de ligera cálima en altura tendiendo a remitir. Temperaturas con pocos cambios, con algunos ligeros ascensos en costas y ligeros descensos en el interior que podrá ser moderado en zonas altas. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y suroeste de las Islas de Mayor Relieve, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y al final del día. En altas cumbres de Tenerife, moderado a fuerte de componente oeste. En la isla de Gran Canaria, en el norte y nordeste, cielos nubosos durante la madrugada, tendiendo a intervalos nubosos desde primeras horas de la mañana. En el resto, poco nuboso despejado en general. Ligera presencia de cálima en altura tendiendo a remitir del norte a sur. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en costas y ligeros descensos en el interior. Aún se alcanzarán los 30 a 32 grados centígrados en medianías del sur. Viento del nordeste moderado, que soplará fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste, donde se podrán dar rachas localmente muy fuerte, especialmente de madrugada y a últimas horas. En cumbres, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte de madrugada y tendiendo a nordeste moderado al final del día. Y en nuestro municipio de Mogán, seguiremos contando con cielos completamente despejados, luciendo el sol durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán entre los 23 grados de mínima y 33 grados de máxima. Damos paso ya a esos vídeos virales en las redes que tanta expectación levantan y que hoy les comentaremos como siempre en nuestra sección Visto en Redes. Una intensa ola de calor azota ahora mismo California y qué mejor manera que darse un chapuzón o eso habrá entendido este oso que en medio del bosque se topaba con esta zona residencial y se adentraba en ella introduciéndose en la piscina de la casa particular. Esta hazaña ha hecho que las redes disparen estas reproducciones si lo hayan convertido en viral en poco tiempo. Como todos sabemos, el ingenio es la herramienta fundamental para la publicidad. Y si no, fíjense en este tráiler de una empresa de mudanzas que pregunta si no sabes cómo salvar tu matrimonio. La respuesta te la dan ellos mismos. Nosotros tampoco, pero llámanos para tu mudanza. Esta ejemplar publicidad ha captado la curiosidad de todos los internautas que ya han reproducido el vídeo más de medio millón de veces y lo han viralizado por todas las redes sociales. Y hasta aquí ha llegado toda la información local por hoy. Nosotros, como siempre, darles las gracias y les esperamos mañana a la misma hora aquí, en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean felices. Radio Televisión Mogán.